Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Qué torpe distracción, qué unce sensación Y ahora que andamos por el mundo como en Sibenity Yo encontré varios rasgullos que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es tu mejor doctor Voy a curarte el almante, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma herida De cantar la sal que sobra en mi mar Y aunque hayas sido un extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo como dices tú Dices, ¿qué decís? Y lloras de emoción Oyendo un bandoneón Y aunque parezcas despistado Con ese caminar pausado Conozco la razón Y hace doler tu corazón Por eso hice hacerte esta canción Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma herida De cantar la sal que sobra en mi mar ¡Oh!